Y si usted se da santo, por favor, ponme las líneas, si no, muevas, a la mano del Señor. Eres una única razón, en mi corazón, Jesús, va tú. Eres tú la esperanza que ha de tener, Jesús, ¿no es lo que es? Con pie de ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Oye, amigo, soy mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón, en mi corazón, Jesús, va tú. Eres tú la esperanza que ha de tener, Jesús, ¿por qué? Con pie de ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy, amigo, soy mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. ¿Cuántos en esta noche cambian la tristeza por el gozo del Señor? ¿Cuántos en esta noche dicen, yo me descojo de la mano? Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Nos entregaré, por el gozo del Señor, nos entregaré, por el gozo del Señor. Vamos a ver si cambiaré. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Nos entregaré, por el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen a mí? Ne salmonica. Si, 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 siño, si, si, teño... Pero si comiencia seria de la misma. Si, 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 teño, Señor, sí, sí, Señor, amén. Vamos a ver que está acá. Estaba atribulado, pero nunca derrotado, y perseguida de ser hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a tiempo, en su gozo fuerte soy. Hoy, aunque triste la noche, no es que el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, no se envelaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, no se envelaré por el gozo de Dios. Si, Señor, sí, sí, Señor, amén. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios ha sido fiel hasta hoy? ¿Cuántos saben que Dios ha sido fiel hasta hoy? No escucho. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel. Y tu misericordia me creerán. Oh, gente de toda, gente de toda, de igualación, vamos, de generación, a generación, te adoramos hoy. Bien. ¡J reason! Te adoramos hoy, que eres Señor. Te adoramos hoy … ¡Aleluya! 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 Y ahora vamos con el Señor ¡Eres pie! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!